De Puerto Rico para el mundo, oye Vitito transmitiendo, así que suscríbete, que te lo estás perdiendo. Entra al YouTube, Vitito 305 Trucker, pa' que en la carretera conmigo goce. Dale, suscríbete, no te va a arrepentir, porque con Vitito a todos lados va a ir. Oye, suscríbete, que te voy a llevar pa' Arizona, pa' que tú conozcas qué preciosa es la zona. De Florida pa' Alabama y de Alabama pa' Kentucky. Pa' que en la carretera conmigo goce, que nosotras andamos sin yoki. Vitito 305 Trucker, el canal de YouTube que te documenta la vida de un camionero. Suscríbete ya, comenta y dale like, que no te arrepentirás. ¿Qué está pasando familia? Buenos días, buenos días a todo el mundo por ahí. Seguimos con la llovera, no para de llover. Aprovechamos antes de irnos ahora y compramos un refresquito y nos pesamos. Estamos súper bien con el peso, así que tenemos 27 y pico al frente y 30 atrás. Así que por esa parte vamos súper, súper bien. Vamos a aprovechar a calentar algo rápido para desayunar. Y fuga, aprovechar el weather que estamos llegando. Si Dios lo permite, no hay mucho tráfico y la cosa está buena. Dice 5 y media, pero yo nunca, lo de esto tan exacto, son maybe como eso de las 6 y media por ahí. Vamos a ponerle 7 pesajeros. Pero vamos súper bien, vamos con un tiempo comodísimo. Y descansé, creo que dormí hasta demás. Así que tengo que chequear. Más allá abajo, por allá no sé, maybe en York, por allá. Pues le echo un poco de diésel a la nevera porque ahora mismo tiene como medio tanque. Así que estamos bien. Y esa temperatura va a 30 grados. So, que ya no va jalando tanto en esa parte. Así que bueno familia, vamos a hacer eso y seguimos. Bueno, ya llegamos aquí, ve. Ahí está, bajo un coquín. Nada, pero no importa. Como que ahora vamos bien en esa parte. Así que, de ahí está. Está trabajando por la maceta. Pues activo familia, activo. Ya estamos a 300 millas de delivery, nada más durísimo. Vamos aquí en Georgia. Disculpen ahí el viento, ahí se oye duro. No se hizo ella duro hasta que ya no ediste el video. Tuvimos que parquear aquí en el DA. Porque vamos para el loft. Vamos a McDonald's. Pero ese loft es bien chiquitito. No tiene parking. Entonces tuvimos que parquearnos acá. Para ir para acá. Porque DA lo que tiene es Subway. Y Subway comido ayer. Así que, wow. Gracias bien, entonces aquí hoy. Hace un día lindo, ¿verdad? Que ya empecé a ver el sol un poco, por lo menos. Pero bueno, vamos a comer el McDonald's. Cogemos la media hora. Y la partimos hasta el sitio o hasta cerca. Todo depende de cómo sea el sitio. Si no, pues nos quedamos cerca del lugar. Y ganamos. Pero vamos súper bien, de verdad. Que Dios ha sido bueno. Llevamos un tiempo horrible para poder llegar. Es que, como yo digo, si el camino no da problema. Y usted se programa bien. Usted llega a Subdelivery bien. O sea, obviamente, si no hay accidentes o tráfico así exagerado. Llega cómodo. Así que, bueno. Vamos a darle a McDonald's. Vale. ¿Qué está pasando, vine? Activo, familia. Activo. A 30 millas ya estamos en el lugar. Uy. Pero ya vamos a parar ya. Estamos cansados ya. Así que, y son las 8 de la noche. Así que, estamos hechos. Vamos a darle un poquito de listen ahí a la nevera que le hace falta. No mucho. Así que, pero estamos queridos. Y vamos a comer algo también. Así que, bueno. Vale. Estamos, quitamos. Uy, en la brega. Hoy sí que le metimos completo las 11 horas de trabajo. A que sepa. Me da gracia porque uno, de los comentarios que vi del video anterior, el muchacho me dice que me veo más contento ahora. Y es que duermo más ahora, parece. Alguien le diría, ¿no? Que por estar haciendo rifle, me amanezco y todo eso. Alguien que sí se van a ver la boy, ven. Que van a ser de madrugada, ¿no? Pero, yo siempre me programo bien y la verdad, la verdad, la verdad. Estoy durmiendo más ahora, honestamente. Estoy pendiente ahí para no pasarme porque le voy a echar más que 60 pesos. Pero le voy a echar para que me dé para hoy y para mañana. Para que vaya a cargar mañana porque relativamente hoy no va a gastar tanto. Pero, como él dice, está tan caro también. Aquí está, Q4, 39. Pues le voy a poner 60 pesos. Así, me brega para hoy. Oye, nomás está a 30 grados, pero está de continuo. Entonces, que no se amare. Desde ayer que cargué el producto no se apaga. Todo el tiempo prendía la máquina así. Sin coger break. Así que, bueno. Ya, ya, casi ya estamos ya. Como 13 galones, 60 pesos. ¡Wow! Es madre. Para que no me entreguen. Hay que otra. 60 pesitos. Sí, que bueno. Vamos a parquearnos, a comer. Y a dormir. Así que, bueno, familia. Vamos mañana, Ale. Ya fue, Viznes. Ya estamos en puerta ya, familia. Así que vamos a esperar a ver cuánto tarda. Ojalá no tarden mucho. Parece que viene lluvia otra vez, Viznes. Esto ha sido fatal la lluvia esta. Pero, bueno. Ya gracias a Dios estamos aquí. Viznes. Ya nos vamos, familia. Ahí viene la jefa. Con el chiquitín. Cargándolo. Porque dejamos las otras dos. Y nos llevamos a este. Que es el viejito. Que es el que necesita. Así que, ahí está. Ahí viene. Dime lo que está pasando, familia. Buenas tardes, buenas tardes. A todo el mundo por ahí. Ya salimos de la carga. Gracias a Dios. Entonces, tuvimos un problema. Aquí. Entonces, pues. Ya ustedes saben como yo soy. Problema y solución. Así que, lamentablemente. No sé cómo. Pero. A ver, se los muestro. Miren. Me sucedió eso. Como que se zafó. De ahí. Como que peló la rosca. No sé. Y se salió de ahí. Lo del chamber. Obviamente no es rosca. Porque está dañada la rosca. So. Como ustedes saben como yo soy. Pues. Después que entregamos. Pues. Gracias a Dios. Pudimos ir bien. Sin ningún problema. Y no nos afectó. Pues. Compréme. Dos chambers. Compré dos chambers. Así que. Y vamos ahora. A reemplazarlo. Así que. A cambiarlo. Ponerlo bien. Vamos a montar una luz. Que me falta. Todavía. Y. Y ya. Cargamos mañana. So. Estamos aquí. Orando con. Con eso. Ya tengo ya el trailer. Limpiación de abuelo. Acá me pegó. Como está. Ya tenemos el trailer limpiecito. Ready para cargar mañana. Si mañana cargamos refrigerado. So. Vamos a estar esperando con eso. Otra cosa que vamos a estar haciendo. Es cambiando el filtro. El separador del agua. Eh. Del diésel. A ver muestro. Este. Lo vamos a estar cambiando ya. Lo tenemos ya. Cerrando con la llave. El filtro. Y este galoncito. Para drenar el diésel que tiene ya dentro. Esto es super easy. Para mí. Esto no es complicado. Esto. No está en la misma llave. Y acá ve aquí. Lo suelta. Después. Antes lo drena. Primeramente. Ahora lo drena. Lo drena es por aquí abajo. Aquí en otro mundo es camionero. Entonces. Pues. Hay que explicar. Eh. Aquí está ya ves. Y acá para abajo. Pero aquí va a salir. Solo drena. Y después. Pues. Lo cambia. La misma posición que va a sacar este. Reemplaza. La junta que las trae. Pero las hay. Y ya. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver. Estamos cambiados. La diferencia como se ve. Una de las juntas. Que se lleva. Va aquí adentro. Entonces se enroscan esto. Y aquí mismo va la junta. Y la otra. Cuando usted suelta esta tapa. Está aquí mismo. A vuelta arriba. Y la pone una junta aquí. Y una junta aquí. Y ya. Se acabó. Ahí mismo lo prendemos. Vamos a ir hablando con la otra. Para no atrasarnos. otra cosa no tenemos la misma pero lo importante es que haga el trabajo que tiene que hacer aquí vamos a la puerta 10 vamos a recoger y ayer pudimos hacer el trabajo vamos a amarrar ya lo hicimos para mí algo menos vamos a esperar vamos para adentro que esta la jefa lo que esta pasando antiguo familia antiguo ya terminamos ya vamos a ir a buscar los papeles a ver que cargamos y nos fuimos que esto tiene tres paradas en Norte Carolina así que vamos para allá tenemos son tres sellos hay que darle para adelante ellos te ponen el sello antes que salgas de aquí así que bueno vamos a darle para allá para que me pongan el sello y fugamos vamos a ver si están los palos puestos si la vuelta esta puesta tenemos que no estemos al estando el pana este que se va para el que ah no vamos a ponerlo yo un momento bueno fugamos gracias gracias vamos a ir ya vamos a bajarlo de aquí para que no se haga muy largo ahí le grabamos las paradas a ver donde van a ser sé que son de Norte Carolina pero así que bueno ya saben nos vemos pronto dale a ver